Dios te bendiga, Dios te guarde. Tengo tiempo pensando por qué nosotros cuando vemos este símbolo que está aquí, nos asustamos, entramos en pánico y comenzamos a entender y a saber que es algo diabólico y hablo nada más y nada menos que el arco iris. Si nos vamos a Génesis, nos daremos cuenta que el arco iris lo que significa es el pacto que Dios hizo con su pueblo de que nunca más lo iba a destruir a base de agua. Entonces nosotros estamos dejando que este símbolo que está aquí signifique algo diabólico cuando realmente en la palabra me dice que es un pacto, que es una señal de Dios, que es una misericordia de Dios que me debe de hacer recordar aquello que Dios dijo en Génesis que aún hoy por hoy vemos que tiene un cumplimiento. Yo te invito a ti como conocedor de la palabra que comencemos a aclamar delante del Señor para que este símbolo, en lugar de verlo como algo horrendo, comencemos a verlo como realmente Dios lo plamó en Génesis. Así que yo te invito a que oremos en el nombre poderoso de Jesús para que el símbolo vuelva a su diseño original. Dios te bendiga y Dios te guarde.